¿Qué nos dice Pablo? Hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, un velo les cubre la mente. Pero al que se convierte al Señor se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y nos vamos transformando en su imagen con esplendor creciente bajo la acción del Espíritu del Señor. Y así sigue esta palabra del Señor, que nos invita a reflexionar, a entender qué es lo que el Señor nos va regalando siempre en el día a día. Aquí entonces dice, Dios que brilla en nuestros corazones. No podemos ya compararnos simplemente con aquel brillo que le dio en ese encuentro de Moisés con el Señor. Sino que ahora dice que ese velo cae totalmente porque es la presencia del mismo Espíritu el que nos habla. Es la fuerza del Espíritu, queridos hermanos, el que nos está interpelando. Es decir, desde la palabra de Dios somos interpelados, somos llamados por Dios. ¿Qué vida estamos llevando, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestra verdad pero ante el Señor? Y por eso justamente dice, se nos cae el velo. Esto, queridos hermanos, es tan importante que tengamos en cuenta. Y algunas veces no se te cae pico la cara. No tenés pico vergüenza. Se te cae el velo. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos ante un Dios que nos desvela. Desvelar quiere decir sacar la máscara. Que nosotros podamos encontrarnos ante el Señor tal cual somos. Y por eso entonces, que ahora estamos ante el Señor, que somos cristianos. Nosotros ya no estamos velados, sino que sin el velo para poder encontrarnos directamente con Él. Y cara a cara poder decir la verdad. Aquello que nosotros somos. Aquello que nosotros vivimos. Aquello que nosotros estamos llevando adelante como un compromiso como cristianos. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.